Esta madrugada un accidente en la autopista entre San Marcos y Leones aproximadamente 20 heridos, pero los que fueron derivados al hospital de Belville fueron 6 con politraumatismos varios, ninguno hasta el momento de gravedad han quedado los 6 internados en los respectivos servicios y a la espera de la consulta algunos con especialistas ¿Se sabe cómo se produjo este accidente? Aparentemente el colectivo impacta en la parte posterior, lateral, izquierda de un camión ¿Los 6 heridos fueron derivados acá o hubo más? Hubo más heridos, algunos atendidos en Leones y otros, la mayoría atendidos en Leones unos fueron derivados hacia Belville y otros hacia Marcos Juárez ¿En qué kilómetro ocurrió esto? Certeramente no se habría decir ¿Aproximadamente entre qué? Entre San Marcos y Leones